Amigos, está con nosotros esta noche Mariló Montero, que tiene un libro precioso que se llama El corazón de las mujeres no tiene reglas. Mariló Montero, la más maja del mundo entero. Este queda súper bien. ¿Es verdad? Sí, sí, y también rima con hormiguero. También. Claro, hoy ha venido el hormiguero. Mariló Montero, la mejor invitada del hormiguero. Bueno, suena bien. Suena bien. Estábamos hablando del pequeño Nicolás. Estábamos así. Estábamos así. ¿Vale? Bien. Pequeño Nicolás. ¿Qué? Yo no soy el pequeño Nicolás. No, no, no. Está el pequeño Nicolás contigo y estuvisteis comiendo o cenando en algún sitio. Comiendo. Comiendo. ¿En japonés? Yo como. Yo... Yo si hace falta me dejo comer. Pues no despiertes al león. Yo soy muy paciente. ¿Eh? Yo soy muy paciente. Bueno. Yo soy prácticamente el Dalai Lama. Un poquito más bien. ¿El Dalai Lama? Me gusta mucho eso. No te fíes nunca de los mansos. No, hay que ser un poquito fiera. Yo creo que va con el sallón ese rojo porque no le cabe la cosa. Y se da vueltas con ella ya. Bueno, hablaremos del pequeño Nicolás o no. Ah, sí, venga, va. Estabas comiendo con el pequeño Nicolás. Sí, llámale Fran. ¿Fran? Sí. ¿Fran? Fran. Ajá. Y por lo visto Fran dice, yo no sé si es cierto, que te ofreció hacer un simpa y os fuisteis sin pagar. Y eso que ya teníamos a las cámaras de cine detrás, Spielberg, y yo, correr, salir del restaurante ahora. Un poco cinematográfico, ¿no? Pero, ¿tú te crees que yo me voy de los sitios sin pagar? La verdad es que no. Soy una señora. ¿Pero pagaste tú o pagó ella? Hasta en la cama. Estamos hablando en privado, perdón. Francisco, Nicolás, es una persona que es noticia y me gusta comer con las personas que son noticia para conocer de primera mano sus informaciones. Sí. En esa mesa estábamos tres. ¿Tres? Tres. Ahora lo entiendo todo. Estaba la pechote. Niño, cierra la puerta del cuarto que están los papás. Jugando. Pues tened cuidado. ¿Erais tres? Éramos tres. ¿Y? Yo me fui, como la cenicienta, casi perdiendo su zapato porque tenía una reunión. Tú y tus reuniones. Y ellos se quedaron tomando otro café, otro lo que fuera. ¿Tú te tomaste un gin tonic? No. En esas reuniones no bebo. Solo se tomaron dos cosas. Alguien se tomó un martini. No fui yo. Y alguien se tomó un gin tonic. Te lo digo porque tengo que ir a facturar. No fui yo la que le dio eso. Solán de cabras. Dos euros. Más Solán de cabras. Madre mía, ahí vais a tope. Dos cincuenta. Dos cincuenta. Oye, perdona, un momento. ¿Cómo puede ser que el primer Solán de cabras costara dos euros y el segundo, dos cincuenta? Quedaos aquí. Quedaos aquí porque lo que viene... Por no hablar del tercer Solán de cabras que son tres euros. A ver. No, no, porque el Solán de cabras segundo en la botella es más grande. La primera es de cero tres y la segunda es de cero cinco. Tenéis que haber pedido grande desde el principio, que al final se hacen más barato. Hay que quejarse al restaurante, ¿eh? Luego, os tomasteis unos langostinos crujientes. ¿Tú qué comiste, carne o pejao? Es que nos dio por la comida japonesa. Deliciosa. O lo recomiendo, ¿eh? 196,50. ¿Quién pagó? Francisco Nicolás. ¡Guau! O sea, que nunca hizo un simpa. En efectivo, jamás hizo un simpa. Es mentira. Aquí tengo la factura que la he ampliado para poder leerla, porque yo no leo de cerca ya. ¿Tú cómo has dicho? Yo hago el trombón. El trombón. Yo lo voy haciendo hasta que encuentro el sitio donde ya lo veo. ¿Y dejó propi? Pero me ves bien. A ti te veo bien porque de cerca se ve bien. Es que me fui, no vi si dejó propina. O sea, que la que tienes... ¡El simpa! No, y estaba invitada. Ah, claro, sí. Ahora. Ella es la Cenicienta. Claro. A posteriori. Quiero decir una cosa en favor de Marilón Montero, que os va a dejar flipando ahora mismo. La última vez que viniste, dijiste que te habías tirado del puente más alto del mundo en Sudáfrica. Sí, correcto. ¿Vale? Pero con cuerdas y cualquiera. Con una, guapo. Oye, ¿qué quieres? Me gustaría verte a ti. Mi amor. Me gustaría verte a ti tirarte. Y así es como Marilón consigue anular a todos sus entrevistados. ¡Mendidioso! 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 Bueno, como sabía que hoy venía... ¡Madre mía! ¿Ves? Ya no va a reaccionar en toda la noche. Ya está, ya estáis los dos igual. ¿Qué pasa? Venga, pará. No, no, que me he quedado así a gustito. Bueno, decía que yo le dije, Mariló, la próxima vez, tráete las imágenes. Las imágenes tuyas tirándote del puente más alto del mundo. Y va y las trae. Ahí creí que me moría. ¿Sí? Te mataba directamente. ¿Mucho miedo o qué? No, no, ahí dije, ya, Mariló, te estabas matando. Porque el río lo veía como un hilo, aquello se iba ampliando, ampliando, ampliando. Veía hasta el agua las transparencias de las rocas y dije, ¿pero qué has hecho? Me salió una exhalación interna desde el estómago. Y dije, ¿pero qué necesidad tenías tú de tirarte? Y pensé en mis hijos y dije, te matas. Porque esa cuerda nunca se tensaba. Es verdad que es muy largo el recorrido. Vamos a ver a Mariló Montero haciendo el superpuente. Qué musicote, ¿no? Sí, sí. Pues para aquí. Ahí el arnés que te ponen solamente es para recogerte. O sea, ese arnés no es para tirarte. Solo vas de los pies. Solamente llevas en los tobillos, esa almohadillita, esa tela roja, es para protegerte la piel de los tobillos. Y ahora te enroscan esa cuerda únicamente. ¿La ves? Sí. El marroncito es la cuerda. Y solamente te protege lo rojo en los tobillos. El arnés es para cuando te recogen arriba, que te ponen horizontal y te tiran hacia arriba. Mira. ¡Hala! ¡Hasta luego! Lo veo y me estremezco. Ojo, se ve que son cuatro segundos, pero eso cuando tú te tiras se hace eterno. Uf, no me ha hecho daño, es horrible. Yo no me tiro ni loco. Te tiras y vas cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y no se estira nunca esta cuerda, Dios mío. Es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida, ¿eh? Sí, no, me imagino que es muy excitante, pero si no recuerdo mal, te fuiste a nadar con tiburones, a bucear con tiburones. Sí, sí, estas navidades. Tiburón ballena, tiburón de punta blanca, punta gris. Estaban los tiburones acojonados. Estaban los tiburones de aquella manera porque Lectura sacó unas fotografías tuyas. Ay, calla, calla. Que por su alto interés periodístico voy a volver a poner. ¡Oh! Pero si estás... Pero vamos a ver, verte semidesnuda así en público da un poquito de pudor. Depende. ¿De qué pende? Depende del nivelazo que tengas porque todas las mujeres de España están preguntándose cómo estás así de potente. ¡Atención! Porque esta parece la foto más impresionante, pero ahora se da la vuelta. Es que esto... Perdona, dale la vuelta. Con la cara B. Ha tenido mucha fama, mi culo ha tenido mucha fama de toda la vida. Yo cuando estoy... Recibía anónimos, de adolescente recibía anónimos. Me encontraba en mi casa en el buzón cartas de chicos que me decían cosas tremendas de mi culo. Yo cuando estoy deprimido me lo tengo una manchita de noche y lo bebe y me hace sonreír. Está muy bien servir a la humanidad. Y tanto, no, no, estás fabulosa. Cuéntale a todas las mujeres de España. ¿Tú no tienes novia mujer o algo? Yo sí, destipada. Ah, y ella sabe que esto entonces es una actuación, no pasa nada, te recibe con cariño en casa. ¿Tú sabes lo que me dice mi mujer? ¿Qué te dice? Ataca. ¿Ah, sí? Sí, mi mujer es la primera que dice... ¿Cómo se llama tu mujer? Laura. ¿Y cuánto tiempo lleváis juntos? Veinte años. ¿Estáis casados? Sí. ¿Hace veinte años? No tanto casados, pero sí... ¡Ostras! Sí, sí. ¿Dónde os conocisteis? ¿Pero me estás entrevistando? No, no, no. Es que Laura me parece fascinante. Y lo es. Es mucho mejor que yo en todo. Es mejor persona que una... No, no, es verdad. Yo no lo hice por decir, es verdad. ¿Cómo os conocisteis? Eso me interesa. Nos conocimos en la... ¿Me estás entrevistando? No, que te estoy preguntando por curiosidad. Quiero saber dónde os conocisteis, cómo. Qué larga eres. Te lo voy a contar. Nos conocimos en la radio. Yo estaba haciendo... La radio era el presentador y ella vino de producción. Y yo me fui enamorando. Y entonces me empezó a gustar, me empezó a gustar. Y vamos, o sea, ni así. El desprecio más grande que te han hecho en tu vida, nada en comparación con lo que me hacía ella a mí. Como decía, no te acerques, bicho. Y yo hubo un momento, yo recuerdo pensar, ¿te vas a morir sin besarla? Y esto me horrorizaba. Yo decía, ¿y si la beso y me como la hostia? O sea, le doy un beso, me pega un bofetón y, oye, la he besado. Hasta que un día hacía mucho frío y entonces me dijo, ¿qué frío hace? Y yo fui corriendo y le compré un calefactor. Es que es un romántico. Madre mía. Y entonces, es la historia de amor más bonita que he oído en mi vida. Caliente es. Y cuesta sombras de Pablo. Y entonces, por primera vez, me miró, la miré y surgió el flechazo. Y esta es mi historia. No va a caber nada del programa. Puedo decir que acabe la programación de Antena 3, si queréis quitarla, que es que tenemos mucha noche. Pero el calefactor, ¿en qué momento? ¿Te has salto ahí un hueco? ¿El beso dónde está? El beso fue en el coche. Pero ¿cómo habéis pasado de su culo al calefactor? Es que no. Le está dando la vuelta al programa y me está entrevistando y a mí. Coche. El coche era una rotonda. Había una rotonda. Es que en Valencia hay mogollón de rotonda. Y yo le dije, ¿pero yo a ti te gusto? Y ella me dijo, en medio de la rotonda, me dice, bueno. Y ya no tomé ni la rotonda. Me fui recto, paré y la besé. ¿Qué quieres? Que te cuente también si soy inteligente sexualmente. Gracias. 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 Gracias.